...protagonistas. Ellos han sido ahorita nombrados patrimonio cultural y material de la humanidad. Estamos viendo entonces los trajes, las maracas, el 4, y esto fue lo que ellos presentaron en esa plenaria de la UNESCO que estaba llena de gente. Cuando ellos iban a ingresar, todos entraron para ver esta majestuosidad que en el día de hoy ha sido reconocida. ¿Y qué se reconoce? Se reconoce la participación del pueblo. Se reconoce 400 años de historia precisamente por el pueblo de las seis regiones del país. Vamos a ver, estas han sido las danzas y durante toda la trayectoria, desde la plenaria hasta ese punto, pues han sido observados por las personas que hacen vida aquí en las sedes, delegaciones de todos los países que los siguieron hasta llegar hasta este punto en donde estamos transmitiendo para ustedes, para Venezuela completa. Y bueno, estamos viendo cómo ellos danzan y hacen la demostración. Ciertamente valió la pena esperar y llenar ese expediente que fue evaluado. Entre una de las características se consideró la creatividad que trascienda de generación en generación esta manifestación. Y ellos comprobaron que durante 400 años es el pueblo, las familias de las seis regiones del país en donde se desarrolla el ritual, pues han mantenido viva la manifestación de los diablos danzantes de Corpus Christi en donde al final el bien triunfa sobre el mal. Fue un momento mágico, un momento donde lo espiritual arropó la sala, lo espiritual y lo popular. Bueno, tú sabes que son 11 cofradías y cada uno baila de manera diferente. Vemos aquí a uno de ellos con la bandera de Venezuela, pero al final todos terminan en lo mismo, ¿no? O sea, cada quien baila, lo ha adaptado a su región, forma parte de la representatividad. Vamos a tratar de conversar con alguno de ellos para que le puedan hacer sus primeras impresiones a Venezuela. Hola, bueno, estamos en vivo por el país mientras disfrutamos de esta danza. Bueno, sí, de los diablos representantes, de los diablos danzantes de Chuao, bueno, acá con mucha emoción, celebrando este gran momento. Vamos a esperar que baile el amigo. Cada uno quiere demostrar que es lo que en el día de hoy fue reconocido. Vamos a hablar con otro. Hola, ¿de dónde eres tú? Yo estoy de Pataremo, del Estado Carabobo. ¿Qué significa esto para ti? Hoy es demasiado emoción porque es, como dicen, la primera oportunidad que nos dan aquí en París para representar a los diablos danzantes de Pataremo, a Venezuela, al Estado Carabobo. Y gracias, estoy demasiado emocionado. Gracias. El mensaje a toda Venezuela que los está viendo hoy. Bueno, Venezuela es un logro. Aquí estamos. Cumplimos. Y el mundo cumplió con nosotros. Esta declaratoria de Patagonismo Esterial es para todo el mundo. Todos hay que protegerla, debemos quererla y cuidarla. Muchas gracias. Le tiene aquí yo, para el mundo. ¿Qué viene después de esto? Una gran celebración allá en Caracas, en nuestra patria, donde el domingo a partir de las nueve de la mañana, en el Loprócere, estarán todos los diablos, toda la confradía, todos unidos para darnos la bienvenida a nosotros y nosotros llevarles esa gran satisfacción que toda la diablada de Venezuela, los diablos, el corpocrite, ya somos patrimonio de la humanidad. Bien, declaraciones. No sé si hay alguna pregunta en el estudio. Este es el ambiente lleno de pasión, lleno de coloridos. Madeleine, hemos visto, estamos viendo las caras de alegría que hay, por supuesto.